Hola, saludos cordiales de nuevo, siguiendo con la evolución del ser humano en balsa de los septenios. Habíamos visto en el último septenio, el sexto septenio hasta los 42, que el individuo estaba ya consolidando y afianzando todo lo que era su vida económica familiar. Y el siguiente septenio va a seguir en esa dinámica hasta los 49 años. No va a haber grandes cambios, va a seguir consolidando. Y es a partir ya del octavo septenio, que lleva los 50 a los 56 años, que va a haber, bueno, empieza a haber ya perspectivas en las que va a ir relajándose mentalmente, habrá aspectos en los que los hijos seguramente no van a depender tanto ya de su supervisión. Y en este aspecto se podrá ir orientando más hacia temas de servicio más interiores, empieza un periodo de tiempo en el cual se va desapegando de determinadas actividades más objetivas. Es ese periodo de tiempo que en el siguiente septenio, en el noveno septenio, que lleva hasta los 63, se va a consolidar. La triple actividad concluye, es decir, lo que es la familia, la economía y lo social. Los aspectos que más le demandan en la parte externa van a ir encontrando poco a poco su final. De tal manera que se va a ir liberando de todas esas obligaciones, ese karma obligatorio que llamamos, para poder empezar a dedicarse también a aspectos en los cuales va a seguir, evidentemente, prevaleciendo el servicio hacia la sociedad y hacia los distintos reinos, pero porque va a tener más tiempo que ya no será necesario en los aspectos que le exigían la vida objetiva. Y finalmente, ya en los últimos setenios, vamos a decir, el décimo, el undécimo, el undécimo y el dodécimo, hasta los 84 años, el individuo realmente ya habiendo llevado la plenitud de su vida social, familiar y laboral, se va a dedicar al servicio, voluntario, al estudio de la sabiduría, a la meditación y a seguir contribuyendo para el bienestar de la vida circundante. Todo esto, evidentemente, se ve desde un punto de vista ideal, así es como se describe en la astrología espiritual, el aspecto acuariano y como urano, en relación con ese número siete, permite la evolución. Pero es importante tenerlo presente, ya que estos aspectos la sociedad los ha descuidado, porque la educación en general está basada en alfabetizar a alguien, impartir una serie de conocimientos y de ahí que pueda dar la vida plenitud en aspectos objetivos. Pero está claro que mientras todos esos aspectos no se puedan ir integrando en lo que es la sociedad, no podemos evolucionar como almas y, por tanto, siempre vamos dando vueltas en el círculo porque nos vamos repitiendo. Ese es el aspecto en relación a esta evolución de la conciencia en base a los septenios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!